Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Last of Us Mi nombre es Atox Y bueno, las estamos pasando bastante putas porque no me... No me estoy haciendo yo con las mecánicas del juego, la verdad A ver si con un poquito de suerte Lo único que he conseguido es matar a varios guardias a palazos A palazos de palo, pam, pam Y... y poco más La verdad Mierda, mierda, hay más soldados ¿Para? Ah, perfecto Que no nos ven Que bueno, no entiendo por qué De las sombras ¿De las sombras? ¡La salta! Gracias Que no entiendo lo que digo Si consigues de verdad matar a un tío Que va con un uniforme de antidisturbio Lo consigues matar a palazos Y luego lo puedes coger su arma Vale Me parece un poco... Un poco así, ¿no? A ver, tengo dos caminos Uno que tiene buena pinta Y otro que tiene muy mala pinta Yo voto por ahí el que tiene por más... El que tiene mala pinta ¿Ves? A través de esta tubería de arriba Ah, no, entonces puedo ver la otra Podemos pasar por aquí Vale, pues espérate No ¿Eh? Algo, tío, dime yo qué sé Un tirachina ¿Qué no? ¡Oh! ¡No! ¡Sí, que es por aquí! Más algo, dice ¡Oh! Sí, por favor ¿Jefe? ¿Jefe? Dios, uno ha muerto Nada, ¿no? Nada aquí Nada Ok Nada Dos balas Bueno Lo mismo le consigo quitar el casco a uno, ¿eh? Con dos balas Vale No importa En fin Es que prefiero a los infectados La verdad Es que no... No sé qué quiere que te diga Ese ladrillo No lo puedo coger Ah, ya tengo un ladrillo Vale Ni si el ladrillo me acompaña Ojo Ojo que aquí hay un seguro Venga, ¿qué? ¡Oh! Joder ¡Qué tío, apagada, eh! Venga ¿Pero a quién esperas? Estoy escuchando ruidos infernales, ¿eh? Pero no me hagáis mucho caso Podría haber... Podría haber dejado el vídeo anterior por aquí, pero bueno Lo bueno de este juego es que tiene muchos puntos de control Se han marchado A buena hora ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Sí, pero... ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Muy típico eso Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto Hombre No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Ojo Nunca discutas contra dos mujeres, hombre Chaval Por muchos años que tengas Aunque tengas más años que ellas dos juntas Nunca discutas contra dos mujeres Ayuntamientos ¿Hay ley aquí o...? Bueno, pues vale Yo siempre voy así Por intentar buscar caminos alternativos Imagina por si encuentro algo Aquí debajo del agua, no creo, pero Vamos para arriba Esto tiene que... Cada dos pasos pulsar la X Es un poco coñazo Así que esta es la pinta Que tienen estos edificios de cerca ¿Cómo? Vale Ah Joder Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia A los alrededores de las zonas de cuarentena Con la esperanza de cargarse A todos los infectados Y a ver ¿Qué es esto? Durante un rato Claro ¿Hay nada por ahí? Tío ¿Qué me ponen esto tan enorme? Y hay que investigar Y más con lo mal Vale Me ha detenido por un arbusto Hay que investigar Sobre todo con lo mal que voy Que en teoría estoy cogiendo también piezas Que me van a servir Para mejorar algo el equipo O no lo sé para qué Pero... Pero todo lo que encuentre Bueno es Y por aquí podría pasar en verdad Pero bueno Digamos que no Nada, ¿no? Nada Nada Uh Está vibrando el bando Vale, pues no hay nada Eh, esto ve Nada Para atrás Para adelante Otra vez vibrando Cada vez que hay un rayo Vibra el mando Me encanta ¿Qué es? ¿Lo has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos No, no, no Yo cojo mi ladrillo No me he dejado Es que Vámonos Anda A avanzar un poco A ver si Nada, ¿no? Venga Eso rayo Eso rayo Venga Eso yo Quín bueno ahí Uf Joder No hace falta Bueno, ahí está el ayuntamiento ¿El qué? Tenemos que rodear esto La de esta amarilla, ¿no? Sí Lo era Coño Es por aquí, ¿no? ¿Toy por hecho? ¿O qué? Me apaga Por aquí ¿Por aquí por dónde? Por ahí, ¿no? No, esto Esto da el percibicio también Vale Vamos a ver Vamos a ver Tranquila, Tess Venga ¿Ves algo por ahí? Una Sigue buscando Una escalera o algo Gracias Botella Nada más que botella, tío Por ahora no te separes de ella Ah, vale Venga, corre un poquito más rápido Venga, sin miedo Nada, no A tu ritmo Tú a tu ritmo Eh, Tess Oh, ratas Me encanta, eh Ratas, usan algo Sí No lleva mucho muerto Sí Pero en serio No llevan armas De verdad Eh, mira Ah, no Estos son cargas Es que me valen Los cargadores Es que no Aunque estén vacíos Por lo menos los puedo usar Para tirárselos a alguien ¿No? Bueno, por ahí no es Eh Por aquí Por aquí o por arriba Hombre Sea lo que sea Más Más tuercas Y más cosas Ok Dime que me voy a poder Crear Mi propia munición Por lo menos Una pistola de clavos Esto es Una pistola de clavos Sería lo más Oh, qué mierda Hombre Diario de operaciones de campo No va a ser muy útil Retirado del interior del edificio Una espera de evacuación Oh, eso es que se lió parda Contacto negativo Punto Puto contacto Puto contacto De verdad Un informe Ok Sonoro con infectados Cordyceps En fase 2 Joder Contacto Múltiples contactos Sí Ok Se han cagado A base de Estos tipos la palmaron Esperando refuerzos Sí ¿Para dónde? Tío, ¿por qué tiene que haber? Oh Oh, eso es malo ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Vale, perfecto ¿Veis? Por eso es que hay que andarse En este juego con Con ¿Cómo se dice? Con pies de plomo O sea, con pies de plomo No Con 20.000 ojos Porque lo mismo Te encuentras Una cinta de sipas Y unas tijeras Y las tienes que coger Vamos a ver Ojo Joder ¿De verdad tocas eso? ¿Qué me pasa en la casa? Es lo que te hacen años de infección Entonces Están ¿Tienes que vas? Ajá Pero si da igual Puedes estar delante suya Mientras no mitas Ningún sonido ¿No? Qué asco, ¿no? Hay hongos O yo qué sé Vete tú a saber ¿Eso qué es? El edificio parece que va a venirse abajo Los suplementos Oh Qué alegría esto, ¿no? Pero vamos Ahora mismo no Cinco, ¿eh? Cinco Mira Espera Te voy a mirar otra vez Lo mínimo Es Esto Y es velocidad de fabricación Que Tiene pinta de que no, ¿eh? Me interesa más Salud máxima Distancia del modo de escucha Desvíos de alarma Ah, de las armas Perdón Perdón, perdón ¿Y esto qué? ¡Ojo! ¡Ah! Fabrico una daga Bueno, vale Ya Ah, ya tenía una La llevo en las manos A ver, si llevas dos dagas ¿Por qué? ¿Por qué metes puñetazo? Que alguien me lo explique Es que no A ver Nada No sé Es que A ver, ahí está equipada la daga Pero no Vale A ver, espérate Por favor, ¿eh? Ah, le escondite Sí, claro Doctoría Estrategias de escaleras y tablones Daga A ver Agárralo Un uso limitado Ah O sea, solo sirven para matar en sigilo Vale Sabiendo esto Alegría Venga, que nos vamos Venga, dime que hay más píldoras de esas Otras tijeras, claro que sí Por ahí no es A ver, hemos entrado aquí para algo Y por aquí no me puedo Al menos creo que no me puedo tirar Ah, ok, perdón Cuidado con la cabeza No había visto esto, ¿eh? Como tengo la lanterna apagada por si acaso Aquí sí que va a haber meneo Este Ojo A ver, a ver Nada, este no sé Oh Allá, niña, esa boca Habla bien, coño Perdón Era el chiste del día A ver División Dejarme Dejar de darme ya cinta adhesiva inmuniz Y tijeras, por favor Dame algo Oh, mira Dame algo útil ya, por favor ¿Eso? ¿Eso es algo? No Vale, pues nada Vámonos Échame una mano con esto Ya, no te sigues con la linternet Joder, hermano Me han quitado vida, ¿eh? Gracias Me han quitado vida con una cinemática que no podía evitar Una cinemática Sí, esta a lo mejor podemos coger setas Mierda Uy, ha sido tensa ¿Tú quieres tranquilizar, niña? Desde luego A ver si debía meter una guanta Pero para tranquilizarla, ¿eh? ¿Esto qué? Ah, es agua ¿Eh? ¿Aquí qué? Nada Un ladrillo Esto nada, ¿no? También Cúrate ¿Qué? Te lo agradezco Bueno, gracias Supongo que era obligatorio, ¿no? Después de la escena Ahí no hay nada, ¿no? Poder con el edificio ¿Qué dice? Mantén falta aquí Ah, ok O sea, pero que no me ha dado un botiquín Me ha dado Me ha dado La receta O sea, déjate de rollo Con alcohol y vendas Ala, un botiquín Tú veis por aquí, ¿vale? Eh Eh, ya me están Ya me Oh Ya me están cayendo mejor las dagas Mucho mejor Joder, con las tuercas esas No sé para qué sirven Joder Ay, qué alegría Eso es Esto es amortizar una daga En serio ¿Algo más por aquí? ¿Algo más? Venga, una cosita más Papi quiere unos zapatos nuevos No, pero Bueno, me voy a curar Que me estoy viendo que No vamos a tener problemas Ok Vale Pues Voy a recargar esto Por lo que pudiera pasar No, la verdad No, la verdad es que Teniendo en cuenta Que tengo millones y millones De dagas O por lo menos Para hacer millones y millones Cuchillas Sujeción O es que necesito Es que no sé Cómo va lo de los materiales La verdad Porque ahí pone Tres, tres No sé Es que no sé No sé Da igual Tengo una daga Mientras no tenga cero Y las pueda ir usando Me parece correcto A ver Ellas están ahí paradas Así que yo voy por aquí Vale, esto está inundado Aquí nada No, no, no No Espérate Espera, niña Ah, vale Es que aquí no Ok Ah, pues sí Pasa, hermano Te veo un poco Un poco así, ¿sabes? Sí Así Uy Ok Voy para allá Pero Vámonos Venga, Tess Venga Cuidado Que lo mismo le comen la cara Tal como llega Venga Aúlpame, aúlpame Ahora la niña ¿Puedo ayudarla yo? Vamos Ah, vale, vale Yo no la ayudo No hace falta No, no Ni me esfuerzo, ¿eh? Venga Ahora solo Ahora el verandullón Vamos También poder ayudar Eh Que pase Como el mando Vale Habéis visto que ponía No, no haga ruido, ¿eh? Joder De veras De veras Es que hay una gran idea Va a tener ¿Qué, qué, 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 qué? Ahora me toca Ahora me toca a mí Hacer lo propio, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Muy bien Muy bien ¿Por qué tengo la mala buntería? Yo me cojo un ladrillo Se me da mejor ¿Dónde están las otras dos? Ah, coño Ya están Vamos Venga, por allí Busca La verdad Ahí Busca ahí Ahí está, coño Vamos para allá Venga, coge la botella ¡Eh, je, je, je! Coge eso No me hace falta Pero bueno Venga Venga ¿Cómo se llamaba este? ¿Por allí? ¿Cómo se llamaba el...? ¡Oh, Dios! El del... ¡Flipper! ¡Venga, flipper! Hace el mismo ruido No sé si habéis dado cuenta Pero hace el mismo ruido Que un delfín Creo que ya está Yo no soy experto en fauna ¿Estás bien? Aparte de hacerme caca de encima Ah, vale Estoy bien No vamos No soy experto en fauna marina Pero suena como flipper ¿Por dónde? Ah, yo marco el ritmo, ¿no? Como siempre ¿Por aquí? Correcto Verás tú que esto no va a acabar bien Ah, vale, perdón ¡Uf, Dios! Para nada de ruido, ¿eh? Ya está, señoritas Vale No puedes saltar ya, ¿eh? Joder Dos mamíferos subacuáticos Nada de mirar a ver ¡Fu! No, está de broma Anda ya, niña Por favor Venga Vale Es uno o uno Ok Ahora hay un botiquín en esa punta Y si lo cojo, muero ¿Veis? Eso tampoco ha sido una buena idea No, niña Muévete Muévete Que al final tenemos un disfrujo Venga Va a salir un chascador por la ventana ¿Qué sí? Madre mía Vale, aquí no hay nada Ya está Flipper ahí otra vez Oh ¿Esto qué es? ¡Oh! Venga ya, ¿en serio? Revolver Espera, dime que no tengo que elegir A ver Un arma A ver, puedes llevar tantas armas como fundas tengas Estas armas se almacenan en el inventario Y se pueden intercambiar por las que llevas ¿Verdad? Mantén X para abrir el inventario Voy pasando... Vale A ver Ok, vale Voy a poner El revólver Que para eso me lo han dado Voy a con un palo nuevo El mío está ya un poquillo Ya sabe, gastado Espérate Que en cuanto vea Flipper Le voy a dar en toda la areta O lo que sea ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ahora otro Quédate Vuelva, chica Joder Es verdad Perdona Tengo que ir yo ¿Qué hay que hacer? No No hay que tirarse, ¿verdad? Dios mío Me están poniendo Un poco de los nervios ¿Sabes? Oh Quieto 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 Oh Jaja Espérate Que me sé de uno Que le voy a arreglar Joder Joder Ya, toma por culo No, no, no Espera que viene el otro No había otro por aquí ¿Qué estás diciendo aquí? Ojo 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 Usas tu super oído Está claro que por aquí no tengo que ir Eso es una granada, ¿verdad? Ojo una pistola Coño, eso tiene ya... Ase me podría meter un tiro A mí me da de rollo Pero no sirvió de mucho Vale, tenemos un problema Vale, tenemos un problema Creo que tenemos un problema Y bastante gordo Bastante A ti que pasa Que no te muerdes, ¿no? Ok Mucho cuidado, claro Vale, como suele ser habitual No he tenido muy en cuenta aquí la... La estrategia Voy a hacer lo mismo que hice antes Que me ha venido muy bien No me digas que ya me ha visto No Por lo menos aún no me lo he cargado Y eso viene muy bien Vale Y ahora no estaría mal Hacerme una... Una de estos... A ver, apunta bien, ¿eh? No me falle Hay que intentar coger eso O sea, lo que sea No sé si es una pistola Una granada Y los revientas todo Pero, a ver Esto del apuntado automático No me convence, ¿eh? ¿Qué dice? No, 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 no Venga, ya, hombre Me van a ver, ¿verdad? Me va a ver ese ¿Qué coño? Venga, ahora ¡No! Venga, a este lo puedo estrangular ¡No me he visto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! Me vale Me vale, me vale, me vale, me vale No, 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 no No me ha visto Me va a ver el que viene por ahí Pero ese no me ha visto Dios mío Esto es como jugar al gato y al rato Verás Verás que tenemos un problema No, 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 no Ya está Ya me pillé No me ha visto ¿Verdad? Venga El chasqueador No, 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 no 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 El chasqueador ¿Verdad? Este es de pillasios ¿Por qué va con un arma cuerpo a cuerpo? ¿Por qué te crees que estamos usando, coño? A ver Vale, pues vamos a cambiar un poquito de estrategia Pues primero vamos a apagar la linterna A ver Vamos a intentar estrangular a este Que se tarda más Pero este por lo menos Es fácil Oye, entreteníamos Vale Vale Ahora hay que Yo creo que hay que volver por atrás Vamos a volver por aquí Y bueno, ya iremos improvisando ¿Qué coño? ¡Joder! ¡No! ¡No está! ¡Venga, coño ya! ¡No, coño ya! Ya está No, no Si me va a pillar el otro ¡Collo, corre! Estoy aquí haciendo el tonto ¡Quieto! 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 ¡Hit! Lo he visto, ¿no? Sí, lo he visto Joder Joder ¿En serio? Que alguien Que no, no sé No entiendo No entiendo la mecánica Quieren que pase desapercibido Que los mate Que mierda Quieren que haga A este lo voy a matar Ya por coraje Y porque tiene tres balas Pero ya el resto Ni idea Ahí, no hay que dormir Yo creo que el que habría que matar primero Es a ese Pero como mis puntería No es que sea Lo más soberbio del mundo Mira, esto es más preciso Venga, ya Venga, ya Venga, ya Le vas a dar una Antes de que llegue Ni una, ¿eh? No le he dado ni una Increíble, pero cierto Ah, los corredores infectados Ignoran tus linteras Pues ahora me entero Pues nada Pues dejamos la linterna puesta Soy malo, lo sé, ¿eh? No me odiéis Pero es que, tío Es que... Pero es que no sé, ¿no? Ahora sí, muérete Ya, anda Me voy a acercar más Ya que este bicho no me ve Eh, eh, eh ¿Y mis tres balas? Ah, ok Ahora no me las ve Me encanta Ya que este no me ve Es el más peligroso Joder, no se mueve No hay que matarlos aquí A la gente Venga, a tu casa, a tu casa Ahí viene el otro ¿Qué? Rindo No, que no No lo sé En serio ¿Cómo va este juego de mierda? No sé Al bicho ese no se le pueden matar Está claro O me pongo O me subo ahí arriba Y yo Obvio que A ver Eh, ahora tienes cuatro balas, ¿no? Anda que te den A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay uno que está dando la vuelta No he cogido la tubería, por cierto Y eso va a ser un problema Un poco de interacción Que les distraigan No, bueno, no Tampoco uno Vale, ese se va Ahora viene otro Vale, no se va Pero date la vuelta, copón Uy, Dios Así ¿Eso qué es? ¿Por qué me lo quedo? ¿Qué es esto? Ah, comi... Ah, salud Venga, ya ¿Puedo matar a este de algún modo? Ya está, ¿no? Vale, vale, baja Ya va mejor la cosa, ¿eh? Ahora, si tuviera la... 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 La barra La barra, sí La tubería Vale, ya tenemos un problema A tu casa, a tu casa, a tu casa Venga A tu casa A tu casa, a tu casa A tu casa A puñetazos, venga Venga, a tu casa, a tu casa A tu casa, a tu casa A tu casa, a tu casa Muy fácil, en verdad Venga Más balas, por favor Las bomberos me han quitado vida Hola Claro ¿Eso qué? Yo voy a coger... Espérate Joder Antes que... Voy a coger... Eh... La tubería Me la voy a llevar En serio Que es lo que digo Es que... No sé No, es que me sabe mal Haber muerto tantas veces Y haberlas mantenido en el vídeo Porque eso las voy a comer todas ellas Porque es para... O sea Si fuera que llevo... Estoy en una parte muy difícil Que es muy repetitiva Y que no la consigo pasar Porque... Porque yo que sé Porque soy malo Y punto, ¿vale? Pero es que me estoy haciendo Con lo del juego Yo que sé que los chasqueadores Eso no se pueden atacar Cuerpo a cuerpo Yo que sé que... Yo que sé que cuánto tiene Sabes lo que... Ahora todo... Ahora que tengo un montón de vida Hay un montón de vida Me he quedado... Me voy a coger un ladrillo Vale, básicamente eso Ahora... Bueno, ahora por aquí, ¿verdad? Espérate Porque yo me he quedado con ganas De ver si hay algo ¿Qué coño hace esto? No, ahí no puedo subir Aunque quisiera, ¿no? Aunque hubiera sido útil, ¿eh? Subirte aquí Porque ahí no te alcanzan En principio Vamos Creo yo Venga, niños Digo, niñas Vamos por ahí Vale, hay que mover eso Aquí hay otra bala Más preciso el revólver Pero yo creo que tampoco Vale la pena, ¿eh? Venga 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 Eso me recuerda, por cierto Que se cae pa'lante, ¿no? Ok Bueno, que eso, que en el primer vídeo Al principio Morí Es cuando estaba con la niña en brazos ¿Eso qué era? Eso era trapo, ¿verdad? Vamos a... Correcto Ah, no No me queda un trapo Que morí cuando estaba con la niña en brazos Y me cogió un amigo mío Y me dice Oh, qué malo Qué torpe eres Morir en el principio Y digo, a ver Digo Sí, he muerto Que me da igual, ¿no? Que no pasa nada Pero digo He muerto Pero es que también estaba haciendo un poco el tontaco Estaba girándome Mirando pa' atrás Y yo qué sé Que son cosas Cuando empiezas a jugar un juego No veo tan normal morir La verdad Abajo, que vamos ¿Qué dices? Manos a la obra ¿Qué? ¿Hay que hacer algo especial? ¿O me tiro así? ¿Estás saltando o algo? ¿En serio? Ah, bueno Ay, jejeje Ya está Pasemos por aquí Ok, mejor Mejor idea que la mía Ha sido, la verdad Cuidado Vale Ya tenemos corredores Y Cachasqueadores Mientras no haya alguno Que se llame explotadores Me parece bien Porque si los corredores corren Y los chasqueadores chasquean Los explotadores ¿Qué hacen? Pues eso Y lo de la linterna igual Claro Fonde vacaciones ¿Quieres relajarte? Tranquilo, eh No me lo creeré Hasta que lo vea Cada vez que alguien dice De tomarse las cosas con calma De darse un descanso Esa persona muere O sea que A ver ¿Qué pasa? Rush Ok Yo voy a mí Me gustaría agachado Que te digan Oliver Oliver L, 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 F Ok Yo no sé por dónde estoy yendo Pero estoy yendo ¿Eso qué es? Ah Que se le va la batería Ah Que se le va la batería A la A la linterna O no sé qué le pasará Y hay que arreglarla Lleno Ya no puedo llevar más Espérate Voy a hacer Voy a hacer Espérate Estate quieta No, espérate Ah, puedo llevar Tres de cada Porque sí Bueno, pues me voy a hacer Uno de estos Y voy a hacer otra vez Para total No sé cuántas cuchillas Puedo llevar Pero bueno Otra A ver Ya tengo para una más Uy, uy, uy Aquí Aquí Se va a caer Hay más cosas Va, quieto Quieto, fiera Yo sin saber Pa' qué son estas Tuercas Ay Mira su manga Diciérnela Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad A mí Esperemos que haya alguien vivo Esperándonos en el punto de entrega Un cóctel monotón, ¿no? Ok Un enemigo ardiendo Puede prender a otros Eso está muy bien Cuidado con los suministros Los cócteles requieren Los mismos ingredientes Que los botiquines Oh ¿Qué hacen? No lo enciendo todavía Tranquilo Guárdatelo Guárdate eso Guárdate eso Que los cócteles monotón Requieren los mismos suministros Que los botiquines Pues no me convences Venga, píldoras de esas Ya debería de poder Una mejora, ¿verdad? Distancia del modo Paso, paso Porque es que eso no lo voy a usar Y lo sé Voy a ir a por salud máxima Y ya está Aunque haya enemigos Que me maten de un golpe Como los chasqueadores Pero paso ¿Qué hay? Por ahí no hay nada Solo el... Vale Ozu Ya tenemos un problema ¿Ves? Hay que seguir por ahí, ¿verdad? Ahí no hay nada Eh, eh, eh Quieto Ok Mapa de los luciérnagas Ah, mitad A ver Vale, encuentro Del segundo equipo De luciérnagas Chicas, unos 60 14 años Pelirrojas Vale Son de la zona de cuarentena Ven No son nuestros tipos Estos eran los que iban a venir A por la niña, ¿no? Ojo Allí, ¿lo ves? Sí Así hemos salido Ojo Claro, yo siempre delante Si no te separes de... Nada Atentos Yo me cago Sigilo... Los chasqueadores pueden irte a un agachado, ¿vale? Vale Si te oyen, detente y espera que sea seguro moverse Voy a llevar Ok Venga, coño Y ya está Oh, hombre Seguramente Pasaros el juego más rápido Porque ustedes son inmortales Y yo no A ver Vamos a intentar La niña ¿Qué pasa? Venga Venga, que hay otro Venga, el último Que los chasqueadores creo que solo se pueden... Vamos Por lo menos el primero que maté en la otra zona No me salió la opción de matarlo con... Ha estrangulado, ¿eh? Pues... Oh, oh, oh Quieto, 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 quieto No 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 me ha podido ver igualmente No, 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 no Como las lío, ¿eh? Hay cosas Ya está Que te vayas a tu casa Que te mete un tío Cospón Venga ya ¿Por dónde va a salir? ¿Por aquí puedo? Vamos por él Ya, ya, pero... No me convence esto nada, ¿eh? ¿Otro? Coño, lo de mal lado Tranqui, 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 tranqui Oh, quieto, quieto Vale, sí, pero estoy sin dagas ¿Queda alguno? Queda, queda Vamos, que se queda ¿Puedo hacer más? Creo que podría hacer una más, ¿no? Aunque no sé si es el mejor momento para pararme No, no puedo No sé si es el mejor momento para pararme a crear algo De todos modos A ver, ¿eh? Nada Vale, hay algo por aquí útil Me acuerdo de un palo Que no es útil ahora mismo A ver, vale Una nota Una bala Notas para Derek Nostálgico No sé de qué es, bro Derek, no... No sepa usar juego, ¿eh? Cuando estoy aquí con las tonterías estas Nos deja... Ah, Derek nos deja usar en la librería Esta noche cuando cierre Deja mis cosas ahí 34778 Venga, acordarse de ese número 34778 La librería Ojo Un cajero Un cajero no me va a servir de mucho ¿Y cuál es la librería? Si se puede saber Oh, ojo Vale Vale, el chascador suena a tomar por culo de lejos Voy a intentar Y ahora esta Venga Venga, ya está Si es por tu bien Es para que no te transformes Uf, qué susto me ha dado, Eli Popón Se pone ahí Ok Es que para qué hacen esas cosas, en serio A ver Nada, 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 nada Uf, ya empezamos Venga Es que quiero terminar ya el vídeo Pero no lo quiero de aquí en medio Ahí está el otro Es que no me va a servir de nada Ahí está No me va a servir de nada Matar a él Bueno, primero que no lo puedo matar A menos que le meto un tiro bien Bien dado Que no sé cómo se hará No, ya me está hinchando Ahí viene, viene Coño, que lo tengo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Uf Bien Le ha dado tan fuerte que ha desaparecido Vale, parece que ya no se escuchan más Creo Vale, vamos a intentar buscar la biblioteca Pues ya los estoy escuchando A ver Esta es la biblioteca Ojo ¿Dónde está? Coño, la que tengo aquí de frente ¿Qué hay, señora? Así está bien Pisando cabeza ¿Cómo tiene que ser? ¿Esa era la caja fuerte? No, no A ver Nada Esto es la biblioteca, ¿no? Estos son Libros En teoría Vale, alcohol Tijera Aquí, ¿qué hay? Otra botella Vale Sí, historia del arte O sea que sí Eso era la caja fuerte Que me han desbloqueado El código directamente Vale Pues nada Vale Bueno, me he cargado Todos los bichos de por aquí O eso parece Vamos a investigar Por el centro Por el centro Por el centro me refiero Aquí Una botella Pero si Otra cosa no Pero botella ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué está ahí? Otra cosa no Pero botellas y ladrillos Ahí, ¿eh? Y por todos lados Que no falten Vale Vale No es por aquí Supongo que será ¡Qué susto! Es un cagón, ¿eh? Yo no sé si lo he dicho En algún juego Pero yo soy un cagón A mí los juegos de miedo No me gustan Pero nada Vamos Es por aquí, vale ¿O por aquí venía yo? No, no, no Es por aquí Es que Prefiero Que salte una cinemática O una conversación Al punto de control Hace un minuto Al matarlos a todos Ahora sí o no Ahora voy a ir a buscar Ojo ahí Esta zona nueva A ver si va a haber uno por ahí Haciendo el toluntaina Vale, nada Aquí no hay nada Yo sé que aquí el dinero En teoría no debería De tener utilidad Pero yo que sé Sería reconfortante Encontrar un billete De cinco pavos O algo Vale, nada Por aquí Como en Falau A mí me hizo gracia Lo vi un poco tonto Pero Le da un toque Como de rebelión ¿No? En Falau Cuando Que el El dinero que se usa Es En el tres Vale, ya estoy aquí Es el Son chapas ¿Vale? Y el dinero de curso legal Te lo nombran Como dinero antiguo Por aquí Nada Eh Lo diré O sea Se puede vender por chapas El dinero de curso Lo que son los dólares americanos Vamos Y me Y te hace gracia ¿No? Porque dices Coño chapas Eso es lo que Pues sí Eso es la moneda Quiero sacar un billete Por favor Es que no hay nada No hay nada Intercambio No, me he quedado Con la tubería Y en el Y en el Falau New Vegas Había varios tipos De monedas Porque estaban Por un lado La república De california Y por otro lado La legión La legión ¿No? Se llamaban directamente A secas La legión Y cada una De ellas dos Pues había instaurado Su propia moneda Que podías cambiar Por chapas Obviamente Tío A mí me da de rollo Por aquí Míralo Venga Muy bien Vamos ¿Cuánto llevo? Uf Mucho Venga Después Justo después de esto Lo vamos a dejar ¿Punto de control? Tres minutos Me cago Si lo he grabado Ahora pasa algo A ver Yo creo que sí Lo vamos a dejar Es que no me gustaría Tener que cargarme A toda esta gente Otra vez Sabéis cómo va el tema ¿No? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya avanzamos un poquito Más adelante O sea En el próximo vídeo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo